¡Hola! Yo soy Angie y les doy la bienvenida a este nuevo vlog. ¿Cómo te sientes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento triste, acabo de perder. El año que viene será otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! El partido estuvo difícil. Gracias a Dios fue un encuentro. ¿Cuál era la pregunta? ¡Bien! Fue un encuentro muy atractivo para toda nuestra trinchada. No se logró lo que queríamos, pero hay que seguir trabajando. Gracias a Dios, llegamos hasta esta instancia que no fue nada fácil. Y hay que seguir trabajando para las Interligas. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo día de vlogs. Hoy vamos a festejarle el fin de día de la gruana y estoy haciendo una perrillada. ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Bravo! 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 Déjenme los acomodo porque no sé qué le está pasando a mi trípode, pero la verdad está teniendo dificultades el pobre. Voy a ponerme un poquito de make-up. Más tarde voy a salir. Medio ganas de arreglarme un poco la carita. Ponerme un poco de color. Ay, no se acaba de dañar mi balza. Primero un hidratante. Luego me voy a poner un poco de tinta. Tengo esta tinta. Y de ahí tengo este, que este es en un tono rojo. Este sí me encanta. Así que me voy a estar poniendo un poquito de color. Voy a salir en unas horas. Solo que ya me dio ganas de irme arreglando como para subirme un poquito el ánimo, que la verdad no he estado con ganas de salir. Uff, a eso le agregamos que el clima está preciosísimo como para dormir y quedarte en tu casa en plan haciendo nada. Miren como me dejé los dedos de lo que me difuminé la tinta. Vamos a salir con unos amigos porque es el cumple de otra amiga. Quise ponerme como tinta en los parpados para ver como me queda. Para solo darle un poco de color. ¿Qué opinamos de este color que me acabo de poner acá en los pojas? Me gusta. Ahora voy a poner un poquito por los labios. De verdad que les juro que nunca pensé que iba a estar amando mucho las tintas. Voy a poner un poquito más de color. Se ve un poquito más marcado. Y ahora lo que voy a hacer es contornear un poquito con la base que tengo. Ok, solo un poquito por aquí. Voy a poner un poquito de esta base que está aquí como para sellar lo que hice. Y listo. ¿Saben de qué tengo ganas? De delinearme. Tengo este delineador. Así quedó mi delineado. Ahora me viraré un poco las pestañas. Acudo la cuchara porque no sé dónde dejé el mirador de pestañas. Ya lo tengo que ir a buscar después, pero bueno. Hoy la cuchara. Y listo. Ahora vamos a planchar esta pela. Venga, saben que ya tengo el cabello más larguito de cuando me lo corté la primera vez. Así que ahora tengo que planchar muy bien la parte de abajo. Antes no me planchaba. Si ustedes vieran en un video que les mostré cómo me estaba planchando el cabello. Miren lo que se me ve ahora y lo que se me veía antes. Pues obviamente muy corto. Y listo. Así está mi cabello planchadito. Yo me fui a vestir y no les mostré, pero este es el nuevo fit. Vamos a comer. Así que por eso pantalón que estire y un busito para taparse. Si es que amerita taparse. Estamos aquí en la piscina. Antonio y Lesslie. Bueno, Lesslie. Estamos esperando a la gente. La cumpleaños era ¿En serio? A mí no me tocó así ¿Qué nivel de comer alita son? ¿Hasta el hueso o por encima? Buenas tú Que los cumplan feliz ¿Qué es eso que estaba feliz? ¿Cómo fue la vida triste? ¡Hasta el hueso o por encima! ¿Cuál es el hueso o por encima? ¡Hasta el hueso o por encima! Aquí también Y bueno, aquí una carterita Que este de aquí me vino en avena Miren la frase Motivadorcísima Pero bueno, eso es lo de menos Lo chuevo es que cumple su función Aquí llevo una binchita Por si acaso, porque el sol está matador Y tengo otra bolsa más pequeña En donde tengo mis tarjetas Porque hoy hay que salir a hacer cositas Entonces tengo tarjetitas Tengo mi bálsamo de labios que tiene color Este es de Elevate Miren, me encanta Está bien bonito Voy a ponerlo otra vez Ando hidratándome los labios Quiero que se vean bonitos Y tengo un espejito Que este está bonito porque tiene Un espejo normal Y el otro tiene un poco de zoom Así que Está chedorísimo Lo voy a llevar aquí Y ya, eso es lo que tenemos Por la cartera Miren el peinado que se hizo mi mami Me compraron una pipita Porque ya saben que como ayer me decidí Hola Ya ha pasado un buen rato Ya fui a la cita médica con la doc Me dijo algunas cosillas Tengo que hacerme algunos análisis Tengo que hacerme una ecografía Y comprar un medicamento Ahorita estoy mal off Tengo sueño No he comido Quiero comer algo Pero mi mami se fue Me dejó sola Y no sé dónde está Estoy aquí esperando Hasta que venga mi mamá Para poder ir a hacer lo que hay que hacer Tengo que ir a listar mi ropa Porque hoy nos vamos a ver A hacer A mis amigos Mi tío me hizo comida Gracias tío Venimos a pegarnos Unas buenas empanadas Estamos desayunando Estamos aquí con Baby Fair Y su hermana Una mini fresita Gracias Me pinta los labios ¿Qué opinan de este color? Ya terminamos de comer Nos vamos otra vez al lago Y le venimos a pegarnos Un desayunito Ayer ya no les grabé cuando vine Pero sí fue Fer Hola Fer Hola Y Zoe Y ayer salimos Nos fuimos a pasar a la choza del Mao Y a rumbear un poco Pero no sé por qué no grabé nada No entendí Me olvidé Pero bueno Hoy es un nuevo día Así que bienvenidos a nuestro domingo Siga viendo Oye me gusta cómo se ve el avión Me encanta Después de refrescarnos un poco Vamos allá al río A caminar un rato Este río es muy helado Y es riquísimo Para este calor buenísimo Verón Otras tropas para bañarme En el video Acabo de llegar a mi casa Ya estamos en la casita Se terminó este fin Es momento de irse a bañar Ponerse la pijama Y descansar Mañana es lunes Y mañana hay un nuevo video Lo cual me pone muy feliz Así que vayan a ver ese video Hasta aquí llega este vlog Y nos vemos en un próximo video Chao Chao